Aquí tenemos a Sultán, lo vamos a hipnotizar y lo vamos a hacer dormir muy plenamente. Despierta así, despiértete. Ahora vamos a dormirlo muy suave, suave, suavemente. Se va a dormir suave, suavemente, muy profundamente se está durmiendo. Quieres dormir, quieres dormir, suavemente, muy profundamente. Respira, suavemente, muy profundamente. Respira suavemente, respira menos. Respira suavemente.